¿Te acuerdas de mi? Es de otra manera mami No se si todavía tu te acuerdas de mi Yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir No se si todavía tu te acuerdas de mi Yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir Yo puedo decir porque eres una brontúa y una guirúa También una carúa, me voy a recortar en la grúa Vamos a hacer franquería para la bambúa Una aventura, una locura, preciosura, dulzura De mi madre tiene la cura, tu para mí eres mi calentura No se si todavía tu te acuerdas de mi Yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir No se si todavía tu te acuerdas de mi Yo todavía sigo pensando en ti Desde que te conocí no puedo dormir, no puedo vivir Señorita como usted se llama, Brenda, Johanna Mi nombre es Wisin y quiero ser tu pana Vamos a revolcarnos en la cama Estoy suelto, alguien te como llama Tenemos un paseo por la cordillera que tú esperas Todo será tu manera Mientras otros te tratan de cualquiera Yo solo quiero que me chupen la pena O que me chupen la mantera o la manguera Una loquera Vamos a romper la litera Yo soy tu rapero y tú eres mi rapera Hey, 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 hey La, 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 la mensen Eh, 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 la, 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 la Wisin y Yandel, de otra manera, de todas formas, mami, no sé que te gusta Looney Tunes, yo me, Looney Tunes Gracias por ver el video